Hey que tal gente bienvenidos al cuarto de reptiles hoy venimos a presentarles a los reptiles más caros del mundo les vamos a traer la segunda parte con reptiles más caros pero no queríamos extendernos tanto para que se hiciera el video tan largo también debemos de aclarar que no sabemos en qué momento vas a ver este video y queremos comentarte que nosotros basamos el precio en lo que está el dólar es decir en estos momentos el dólar está en 24 pesos mexicanos y también aclarar que el precio de un reptil puede variar de un criador a otro así es que aclarando estas dudas vamos a comenzar y en el puesto número 5 nos vamos a encontrar con el smau giganteus también conocido como el sonoro gigante es uno de los reptiles más hermosos de la sabana africana donde se le suele encontrar en pequeños grupos y también suele confundirse mucho con el lagarto armadillo por lo que esta especie es muy cara es por la escasez de este en el mercado ya que hace algunos años era más común verlo en terrarios particulares y también en expoterrarias pero a causa de que había malos cuidados en cautiverio se fueron muriendo mucho y a partir de ese momento empezó a ser más escaso y más escaso aparte de que también el comercio ilegal afectó mucho a esta especie si tú quieres llegar a conseguir un smau giganteus tendrás que pagar por él al menos 95 mil pesos mexicanos y si tú quieres hacer un proyecto con él tendrás que comprarte al menos tres para que puedas hacer un plan de reproducción ya que estos pequeños reptiles suelen vivir en grupos y el macho no va a tener una forma de reproducirse si no tiene por lo menos un pequeño grupo de dos hembras y un macho así es que por eso ponemos al smau giganteus en el número 5 y en el puesto número 4 nos vamos a encontrar al varano cocodrilo nacido en cautiverio es una especie de varano endémica de nueva guinea y de hábitos arborícolas como podremos ver en la cuela prensil que tiene existen dos precios dentro del mercado para este varano está el varano cocodrilo nacido en cautiverio que es el más raro y el varano cocodrilo de captura generalmente este es el que más se vende porque es el más común el varano cocodrilo de captura llega a valer 60 mil pesos mexicanos pero un varano cocodrilo nacido en cautividad llega a valer hasta 210 mil pesos mexicanos esto porque es muy difícil reproducirlo en cautiverio tanto por el espacio que necesita por la comida que necesita y porque debes de adaptar el terrario casi exacto ya que estos reptiles no aceptan errores a la hora de poder lograr su reproducción y hacer que tengan un hábitat igualado al de su hábitat natural es por eso que el varano cocodrilo es una de las especies de reptiles en general más difíciles de reproducir en cautiverio y si tú quieres tener uno de estos nacido en cautividad necesitarás pagar 210 mil pesos mexicanos por eso ponemos al varano cocodrilo o varano salvadori en el puesto número 4 y en el puesto número 3 nos vamos a encontrar al varano varios esta especie es endémica de australia y específicamente de la fase que voy a hablar es de la fase bel ahora primero porque el varano varios llega a ser tan caro primero porque es de australia y como sabrán todos los reptiles australianos son raros ya que de un tiempo para acá australia no hace importaciones de su fauna por lo que solamente los criadores que llegaron a tener algunas de sus especies antes de que surgiera esta ley son con las únicas personas con las que te puedes dirigir para tener ciertos reptiles australianos aparte de que la fase bel es más cara que la nominal aunque si les soy sincero las dos fases son normales y pues no cambian mucho dentro de este varano lo que podemos encontrar es que es muy cotizado por lo que también llega a ser muy querido por los criadores de reptiles y por la gente que quiere tenerlo dentro de sus terrarios particulares si tú quieres tener un varano varios en tu colección vas a tener que desembolsar 216 mil pesos mexicanos aparte de que pues como sabrás hay lista de espera y no cualquiera puede tenerlo tan fácilmente ya que generalmente cuando están a la venta prácticamente ya están vendidos por eso ponemos al varano varios en el puesto número 3 y en el puesto número 2 nos vamos a encontrar con el lagarto americano o también conocido como caimán del río misisipí es un alligator que llega a pesar hasta 500 kilogramos hablando de los machos también hay que mencionar su nombre científico ya que es alligator misisipiensis y el por qué está en esta lista obviamente es por la rareza y por el costo que llega a tener para empezar pues estos alligators llegan a ser nacidos en cautiverio hablando específicamente del albinismo que estoy hablando si tú quieres tener un lagarto americano albino vas a tener que desembolsar 360 mil pesos mexicanos ahora hay que poner el contexto el por qué es tan caro este lagarto americano porque generalmente no sé si se han fijado no todos los reptiles es tan común que se dé el albinismo solamente hay ciertas especies donde es algo común o poco común que se dé cierto albinismo en ciertas especies incluso ustedes podrán saber que hay muchos reptiles en los cuales no se ha encontrado una fase albina hasta el momento aunque todos tienen ese gen recesivo de que lleguen a tener el albinismo o que lo presenten con algunas de sus crías en futuras generaciones es por eso que el alligator americano es bastante costoso ya que es uno de esos reptiles que no era tan común que se diera el albinismo pero se llegó a dar en cautiverio y por eso le dieron el precio de 360 mil pesos mexicanos así es que lagarto americano en el puesto número 2 y en el puesto número 1 con la medalla de oro nos vamos a encontrar con el varano salvator albino es uno de los varanos más comunes en cautiverio lo que no es común es la fase albina T negativa o terocinasa negativa que es la más rara a diferencia de la terocinasa positiva que es el albinismo más común en esta especie aunque sigue siendo raro porque el albinismo suele ser raro para este tipo de varanos pero como les dije una vez que ya se consigue el primer albino ya lo demás solamente es cuestión de irlo reproduciendo en cautiverio y siempre va variando de un criador a otro criador justamente el varano salvator por eso es tan caro porque estamos hablando del albinismo más raro que es el de terocinasa negativa y si tú quieres tener un varano de agua de esta fase vas a tener que pagar por el 430 mil pesos mexicanos yo con esto voy a despedir este top cuéntame cuál es el que más te gustó o si se te hace impresionante el precio de estos reptiles espera en la segunda parte donde voy a mencionarles algunos otros reptiles que también van a ser bastante caros y yo creo que cuando hablamos de rarezas o del precio de algún reptil lo más común y lo que debería de ser lo que se califica es el precio de un reptil sin tener que necesitar alguna fase en este caso puse las fases pero voy a tratar de traerles un top donde los reptiles son caros por el simple hecho de ser esa especie en específico yo con esto me despido si te gustó el vídeo dale like y hasta luego esto es el cuarto de reptiles